Bien, y vamos a volver ahora con información de nuestro país y ahora información del norte de Trujillo, donde cayó una banda de extorsionadores denominados los nazis del barrio 13. Esta organización criminal recaudaba hasta 50 mil soles mensuales por cobro de cupos. El megaoperativo policial se realizó en la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad. Los agentes desarticularon la banda delictiva denominada los nazis del barrio 13 de Guamachuco, dedicada a la extorsión. Entre sus víctimas se encuentra la empresa de transporte Skypo, cuyos dueños fueron amenazados con dinamita para realizar un pago de 20 mil soles al mes. Durante el operativo fueron allanadas seis viviendas en Guamachuco y una celda en el penal El Milagro de Trujillo. Entre los seis detenidos figuran una mujer identificada como Fanny Ramírez de 34 años, alias Fanny. Este grupo criminal recaudaba entre 15 y 50 mil soles mensuales por cobro de cupos. Sus integrantes serán denunciados por el delito contra la tranquilidad pública, tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos.